Vamos a ir a varias empresas que han estado en comunicación constante con nosotros. Como saben, antes de que yo entrara al gobierno fuimos a Alemania, estuvimos ahí participando y llegaron ya la primera empresa alemana hace dos semanas. Vamos a Japón porque sé que el mundo está ahorita en un tema económico distinto, que tenemos que ir a hacer estos lazos de trabajo en relación económica y bueno, pues vamos a estar allá unos tres días. La verdad es que sí nos piden mucho las empresas hasta que lleguen a Aguascalientes, se consoliden, hasta ahí podemos decir que ya se consolidó la participación de su inversión. Son automotriz, son sensores también en el tema eléctrico y sobre todo todo lo que ahorita hay innovación de la tecnología.